El mantenimiento Es la acción para mejorar aspectos operativos relevantes de un computador tales como la funcionalidad, seguridad, productividad El mantenimiento debe ser tanto periódico como permanente, preventivo y correctivo Mantenimiento predictivo Se basa en la determinación del estado de la máquina en operación También se basa en que las máquinas darán un tiempo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones Mantenimiento preventivo Consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como de software Estos incluyen en el desempeño fiable del sistema En la integridad de los datos almacenados Y es aquel que permite detectar fallos repetitivos, aumentar la vida útil de equipos y disminuir costos de reparaciones Mantenimiento correctivo Este mantenimiento agrupa las acciones a realizar en el software Programas, bases de datos, documentación, etc. Ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto que por su naturaleza no pueda planificarse en el tiempo Estas acciones que no implican cambios funcionales Corrigen los defectos técnicos de las aplicaciones Técnicas de mantenimiento Limpiar Los dos grupos principales de equipo que deben ser limpiados son los componentes externos y los componentes internos encerrados dentro del gabinete de la computadora ¿Cómo limpiar? Limpiar de manera muy cuidadosa teniendo en cuenta que algunas partes del equipo son bastante delicadas Las partes externas son las más fáciles de limpiar porque tienes acceso fácil a ellas Las técnicas de mantenimiento de computadoras adecuadas es importante ya que puedes ocasionar daños al equipo en vez de prevenirlos y si aplicas técnicas inapropiadas esto puede suceder Planeamiento del mantenimiento Para un buen mantenimiento debemos hacer las siguientes planeaciones Actualización del sistema operativo y de las aplicaciones Actualización del antivirus y de otras herramientas de software de protección Verificación de errores en el disco duro Copias de seguridad del disco duro Desfragmentación del disco duro Y es muy importante también hacerle el mantenimiento al hardware Les recomiendo que el disco duro